Gracias, Amado, Fulvio, Carolina y a todo el equipo de producción. Gracias también a la gente que nos ve todos los días, a la gente que está de acuerdo, a los que no están de acuerdo porque eso es lo importante, es la democracia. Veo que hace mucho énfasis siempre el maestro Amado José Rosa de que la democracia es vivir en el disenso. Y eso es muy importante tener diferentes puntos de vista, es lo que hace el equilibrio. Mire, hace un tiempo yo le daba una, presentaba una propuesta aquí para la alcaldía de San Francisco de Macorís o para cualquier alcaldía que lo quiera tomar y ahora precisamente que está Siquión como alcalde de San Francisco ojalá pudiera él ver este tema que le voy a presentar con el objetivo de ver si nosotros Nosotros identificamos algunas herramientas para nosotros como ciudad desarrollarnos o por lo menos promover el desarrollo. Nosotros no tenemos playa, nosotros somos como Santiago, como Moca, como La Vega, nosotros no tenemos playa. Y por tanto, el turismo que nosotros tenemos que hacer es un turismo, lamentablemente, que tiene que ser, en el caso nuestro, ecoturismo y vender las bondades que tenemos dentro. A propósito de que ayer, casualmente, el compañero Amado hablaba del Museo Arrubirosa. Por cierto, escuché ahí al maestro Roberto Santos Hernández diciendo de todo, él pudiera tener, y entiendo que tiene gran parte de razón, pero yo sé que a lo que Amado se refiere no es a esa parte, por ejemplo, negativa, sino a atraer un público que a veces no le importa la historia realmente. Exacto. Que lo que le importa es el personaje. No vi el comentario de Robert. Sí, muy fuerte. Dice que incluso fue Calié de todos. Sí, sí, sí. Miren, con relación a esto, nosotros presentamos hace un tiempo aquí lo que era la ruta turística de San Francisco de Macorís y hacíamos una propuesta de que esta ruta fuera dirigida, manejada por el ayuntamiento, por el municipio, si se quiere. Puede ser la gobernación, conjuntamente con el ayuntamiento, la que sea, las instituciones que se puedan juntar para esto, incluyendo las universidades. Esto incluye que al turista tenemos que atraerlo a San Francisco. ¿Cómo? Vendiéndole las bondades que tenemos. Si yo le pregunto a ustedes cuál es el plato típico de San Francisco de Macorís que esos jóvenes y que un turista que esté en Rusia lo conozca, ¿cuál es? El buche de Perico. El buche de Perico. Pero eso no lo saben ustedes. Sí, sí, lo sabía. Ninguno de esos jóvenes que están detrás de cámara, ni el que esté en Rusia lo sabe. ¿Por qué? Porque no lo hemos promovido. El buche de Perico es un sancocho, pero con mucho maíz. Yo que soy un asido, a mí me encanta el turismo interno. Yo conozco gran parte de la República Dominicana porque he hecho mucho turismo interno. Por ejemplo, me encanta Barahona. Me fascina porque entiendo que ahí están en la mejor combinación del agua dulce con la salada. Sin embargo, la parte gastronómica ya no me gusta porque no tienen nada que ofrecerte. Ella embaraba lamentablemente. En San Francisco, cuando usted viene, el que viene no encuentra nada que hacer. Salvo la reserva científica Lomas Quintespuela. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos ni siquiera descubierto lo que tenemos. Por ejemplo, yo quiero que me presenten esto que tengo aquí delante. Una gente viene a San Francisco. Primero, no tiene dónde tirarse una foto. Segundo, no tiene dónde, o sea, un plato que diga, ¿qué se come aquí? Para yo ir a comerlo en tal sitio que lo venden. No sabe nada. Esto que ustedes ven aquí, yo soy coleccionista de estos carritos, ¿verdad? Me encanta este tipo de arte. Esto es de madera. Esto que ustedes ven aquí es de madera. Este último, este, es hecho en San Francisco de Macorís. Míralo ahí. De metal. Ese de hojalata. De reciclado. De reciclaje. Eso lo hace. Eso lo hace el señor Rafael de la Cruz aquí en San Francisco de Macorís. ¿Quién lo sabe? Dos o tres gentes que quizás lo hemos visto en un programa de televisión. Pero el municipio debería. ¿Y dónde lo venden? A este señor. Lo venden en su casa. Este yo lo fui a comprar a su casa. Y tuve que preguntar. Dame la dirección. ¿Dónde él vivía? ¿Dónde? En el barrio Santa Ana. Yo tengo el número aquí si ustedes quieren contactarse con él. Sí, sí. ¿Qué pasa? Yo entiendo que el municipio pudiera tomar a este señor y a otros artesanos y a gente que, a costureros, que puedan proyectar este arte y ponerle un stand donde la gente lo vea. Y que ese stand, o esos stand, o ese lugar donde estén todos ahí, sea un punto de visita de los turistas. Por ejemplo, un turista que esté en Punta Cana, el municipio le hace saber que aquí hay esas bondades. Por ejemplo, ¿qué yo creo que aquí debería promoverse como parte del arte culinario de San Francisco de Macorís? La crema de Melanio. A que todo el mundo la conoce. A que el pueblo de San Francisco de Macorís sabe lo que es la crema de Melanio. Y es un referente. La crema de Melanio. ¿Quién no sabe dónde está Melanio? ¿Verdad? Que valga la policía, no me la cobre yo. Producción. Pero es un, si se quiere, ¿cómo le llamaríamos eso? ¿Un plato? Sí. Es un dulce, una cuestión. Sí, un postre. Exactamente, es un postre. Pero qué bueno que una gente de Rusia venga a probar eso. La crema de Melanio. ¿Qué otra cosa podemos decir aquí? Qué bueno que hubiera aquí un museo de Rubirosa, aunque una parte no esté de acuerdo. Pero qué bueno que aquí, por ejemplo, existiera un museo de los peloteros que hemos tenido aquí, que tenemos ahora mismo. Incluso tenemos grandes ligas. Como es el caso de Richard Rureña, que es Franco Macorizano, de mi comunidad del aguacate. Porque tú tienes que promover a tu comunidad, a tu municipio. Yo, que manejo perfectamente, eso sé lo que le estoy diciendo. La comunidad del aguacate, de donde yo soy oriundo y la gente del aguacate que me está viendo, saben de lo que yo voy a hablar ahora. No la conocía nadie. Cuando aquí en San Francisco de Macorizano se hablaba del aguacate. Se hablaba del aguacate, pero era de arenoso. Y yo decía, pero tenemos que hacer algo para dar a conocer a esta comunidad. Para que la gente venga. ¿Qué hicimos? Creamos diferentes grupos. Grupo de softball, grupo de pelota, ligas infantiles, grupos juveniles. Y comenzamos a hacer actividades masivas. Donde iban miles de gente. Y cuando la gente iba ese día, nosotros les enseñábamos las bondades que teníamos como comunidad. El talento de los jóvenes, los peloteros. ¿Adviden qué? Funcionó a la perfección. Hay gente que todavía me dice, mira el muchacho del aguacate. Porque nosotros llevábamos la voz cantante. Te promovíamos a la comunidad. Le decíamos, mira, aquí tenemos esto. Pero además, eso sirvió para que los jóvenes de esa comunidad se proyectaran. Cambiaron la visión que tenían de ir a tumbar cacao. De quedarse en el campo. A ir a las universidades. Estudiar. La mayoría son profesionales. Y de esa generación hay muy pocos delincuentes. Lo pueden buscar. Lo pueden investigar. Pero no solamente eso. De la creación de las ligas infantiles, hay peloteros en grandes ligas. Y es el caso de Richard Ureña. Que yo puedo decir que fui uno de los primeros que trabajé con él en la liga infantil del aguacate. Que fue la primera liga de esa comunidad. Y tenemos grandes ligas. Hay muchos que les cambió la vida. Que hoy son millonarios. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero que me coloquen la fotografía ahí de un video. Bueno, el video que mandé primero, antes de la fotografía. De un sector aquí de San Francisco de Macorís. El barrio San Martín. Sexto de San Martín. Esto es la calle 4. Yo pasé por ahí y me llamó la atención esto. ¿Qué es esto? ¿Y este arte? Y me paro a preguntarle a los vecinos que por qué hicieron eso. ¿Qué es la 4 de San Martín? Ajá. ¿Cuál es el objetivo? Ah, que hicieron un videoclip aquí. Ahí fue lo que yo me creí. Y pintaron esto. Pero mira qué interesante. Fíjense ustedes cómo yo, de manera instintiva, me paré ahí a preguntar por eso. Me paré ahí a preguntar por qué eso. Y me dio deseo de tirarme una foto. Un momentito. ¿Eso está antes o después de la calle 11 o en la 4? Ahí mismo, en la 4. Que es como una intervención suciente ahí, ¿verdad? Y esto es interesantísimo, señores. Yo le decía a Alex Díaz. Tú tienes que tomar una plaza pública de aquí y convertirla en una plaza artística para que la gente vaya a tomarse fotos. No el mural ese que hicieron allá afuera. Nadie se toma fotos ahí. ¿Quién tiene fotos ahí? ¡Nadie! Es que no tiene nada de atractivo. Porque no tiene nada de atractivo. Porque además está en un lugar que la gente no se para, que la gente no lo ve. Porque está en una pita y alante. Si hubiesen tomado una plaza de aquí y la hubiesen convertido en algo bonito, que sí hay que destacar que Alex Díaz recató todos los parques de San Francisco de Macri. Los recató todos. Y va muchísima gente. Pero el turista hay que atraerlo con algo más que eso. Hay que atraerlo con arte. Hay que atraerlo con comida. Hay que atraerlo con ambiente. Y entonces, esto me pareció fenomenal. Y felicito a los muchachos que hicieron esto. Lo hicieron para hacer un videoclip. Pero funciona. Yo me paré. Entonces, ¿y yo qué hago? Yo la función ahí de un turista porque yo no soy de ahí. Me paré a ver qué es eso. Si nosotros tenemos aquí un lugar donde la gente pueda ir a tomarse fotos, lugares así. Y lugares donde la gente pueda ir a comprar un souvenir. No sé si me doy a entender. Donde tú puedas ir a comprar un souvenir. Que tú digas, el que el municipio te lleve a ti como turista. A tú ver qué te puedes llevar en San Francisco. Y tú siempre buscas un regalo. Yo fui a Puerto Plata. Y cuando subí allá a La Loma, ¿verdad? A través del teleférico. ¿Qué traje allá arriba? Un barquito que lo hacen como con cuestiones de cuernos de vaca. No sé de qué que lo hacen. Fue bonito. Y yo lo traje. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Atraer a la gente. Por ejemplo, la reserva científica de La Loma Quinta Escuela. Hay que venderla. Hay que vender nuestros hoteles. Hay que vender nuestras discotecas. Cuando se termine el COVID. Hay que vender, por ejemplo, para allá arriba. Un resort que hay allá arriba en La Loma. Que es interesantísimo. Hay que venderlo todo. Por eso tiene que hacerlo el municipio conjuntamente con los empresarios. También. Dios mío. Hay que venderlo. Porque esa es la vida. Por ejemplo, cuando tú llegas a un lugar. Tú no me piensas. Comida, diversión y naturalmente la parte nocturna. Tú quieres ver cómo es la vida nocturna de esa ciudad. A mí me fascina eso. Me encanta. Y creo que de esta manera nosotros pudiéramos estar atrayendo a mucha gente. Por último, quiero que me coloquen ahí lo de la propuesta de la carretta. Antes muestra el carrito. El carrito que hace el señor de Cruz. Cruz, ¿verdad? Sí. Dame la vuelta para que la gente lo vea por todas partes. Que tiene muy buena construcción. Miren. Eso es, por cierto, baratísimo. Eso es lo que costó. Yo doy 400 pesos por él. Tiene todo por dentro. Es preciosísimo esto. Y esto es arte. Una gente que venga a San Francisco de Macorís. Quisiera llevarse un regalo así. Pero él no tiene ayuda. Él no tiene quien lo promueva. Yo lo estoy haciendo hoy. Es una réplica a escala de un G. Willy. Famoso G. Willy. Así es. Está muy ligado a la historia nuestra. Manolo Bonilla creo que lo ha hecho en varias ocasiones. Que lo promueve a él. Pero lamentablemente no tiene ayuda. El municipio deberá promoverlo. Quiero que me coloque la foto de la carreta. Vamos a hacer una comparación. Entre la carreta nueva y la vieja. Yo le propuse. Esto fue un amigo mío que me hizo. Mira esa carreta. De esa persona que vende coco. Si usted ve esa carreta. Usted como que no le da deseo como de comprar ahí. Y me excusa el señor, ¿verdad? Porque él no tiene la culpa. Porque no está recibiendo ayuda. No está recibiendo asesoría. Ponme la otra ahora. Qué diferente fuera. Si ese señor. Tú viene. Lo trabajas. Le haces una carreta parecida a esto. Esto fue una idea. Una carreta típica. Bien bonita. Bien pintadita. Bien delicada. Y a él le pones un uniforme. Le pones un sombrero. Que diga San Francisco de Macorís. Y haces algo bonito. Pero se le hizo la carreta. No. Yo solo estoy proponiendo a las autoridades. Para que ellos lo hagan. Y se pongan de acuerdo con esa gente. Porque no solamente sería él. Si tú vas a la libertad. Hay como cinco ahí. Gente que tienen carreta. Si tú las pones todas en línea. Bonita. Delicadita. La gente se va a querer parar ahí. Aunque sea para tomarse una foto. Así es. Y al tomarse la foto. Va a comprar el agua de coco. Y entonces se va a dinamizar la economía. Pero tú ves ahí en Bonao. En Bonao es donde venden los cocos y la naranja agria. Que la gente se para ahí a hacerse fotos. Que venden como muchos cocos también en la carretera. Sí. Algo tan sencillo y cultural. Todo lo que es bonito la gente se quiere parar a tomar esa foto. Y cuando tú te paras consume. Tenemos una llamada. Sí. Tenemos una llamada. Adelante. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día. Díganos. Díganos. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bien. Gracias a Dios. ¿Quién nos habla? Luis Díaz. Ah, Luis. Luis. ¿Cómo tú estás? Yo quiero un comentario para aportar algo sobre lo que Jan quiere decir. ¿Cómo no? Adelante, Luis. Bueno, estoy viendo el aire como están hablando ahí. Adelante. ¿Puede hacerlo? Sí, adelante. Tiene un delay. Parece que él está. Sí. Mire. Yo quiero aportar algo con relación a lo que Jan está hablando. Y es que hay una fortaleza aquí para lo que se llama ecoturicio de la provincia de Duarte. No sé si estoy hablando. Sí, sí. Estamos hechando. Te oigo. Continúa. Sí, ok. Hay una fortaleza sobre lo que Jan está diciendo. Sobre lo que Jan está diciendo en la provincia de Duarte. Y es que nadie ha podido, sí, pero nadie ha podido en la historia de San Francisco Macorí desarrollar lo que es el turismo que tenemos de a lo más que te pueda. Ah, ok. No debilidad. Sin embargo, yo le presenté al ministro del turismo un proyecto bien consensuado. Ajá. Y lo pre-aprobaron. O sea, realizar esa práctica de Macorí, la oficina provincial del turismo. Y tú sabes, el ministro Francisco Javier lo aprobó prácticamente. Ya. Pero por asunto político, no lo pusieron y no me nombraron a mí a él porque yo no soy el CMD. Eso es complicidad. En desarrollar la norma que te pueda para que la gente tenga acceso a la norma que te pueda. O sea, ir allá, hacer algo allá. Inclusive, yo tenía el apoyo de la oficina, de una oficina internacional para hacer una escalera de piedra para que la gente tenga acceso a él. Porque mucha gente no va, porque cuando está lloviendo y siempre está mojado, la gente se cae, donde todo. Pero eso, inclusive me aprobaron la oficina de la gobernación y como dije antes, por asunto político, no pusieron la oficina después que el ministro del turismo dijo que sí. Pero eso hay que caerle atrás porque aquí en San Francisco de Macoría, en San Francisco de Macoría, hace falta un esforo turismo. Que aquí hay muchas cosas que yo lo sabía. Que la gente se puede venir, pero no tiene promoción y se ha desarrollado el turismo en San Francisco de Macoría. Así es. Gracias a Luis Díaz por el aporte. Lo primero es organizar esas cosas, esos atractivos que hay y hacer rutas que sean bien eficientes con un personal preparado. Ahí está el tema de la ruta del cacao. Ajá, ahí está el cacao. Que es exitosa y vienen turistas a ver el proceso. Que la gente pudiera coordinar una visita en Estelé para ver cómo es el manejo de esa industria. Incluso aquí mismo a Telenor pudiera coordinarse una visita que la gente venga a ver cómo son las instalaciones de aquí, como dice la televisión franco-macorizana. Y así sucesivamente hay muchos... Mira, yo voy a hacer un reportaje, se lo prometo a la gente. Voy a ver si lo puedo hacer para el próximo mes. Entonces, de una cueva que hay en la comunidad de Chinguelo, estoy aquí en San Francisco, casi volviendo ya con un agua. De una cueva que le llamo la Cueva de los Indios. Es interesantísima esa experiencia de usted entrar ahí. Y para un turista, yo le puedo asegurar que eso se convierte en una gran aventura. Yo lo voy a grabar, le voy a hacer un reportaje y lo voy a presentar aquí para que eso pudiera ser también un punto turístico de San Francisco.